Antonio Coria, organizador del evento, nos envía para compartir con todos vosotros más imágenes de la Abarth Corsa Calafat 2021, donde podremos ver y escuchar cómo rugen estos auténticos clásicos preparados para la competición cómo me gusta ver a estos históricos en uno de sus terrenos favoritos preparados para la batalla Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video